¡Vamos a cena! Y recuerda que no quiero ni despistes ni improvisaciones. Y no me subas el tono. Eso no sirve para que todos salgamos perdiendo. Muy buenas noches. Con la veña de esta chusma. De este público maravilloso. Me presento ante esta negociación para hablarles de un truco que nada tiene que ver con el ilusionismo. De hecho, es un truco que destruye cualquier ilusión. Cualquier esperanza. Voy a representar el artificio más indignante que se ha realizado en una función. El suyo. Claro, estarán pensando por qué me dirijo a ustedes en vez de dirigirme al gobierno o a la patronal. Pues bien, me dirijo a ustedes porque ustedes cuatro son los que les marcan el paso a unos y a otros. Son los nuevos jinetes. La banca, la iglesia, el ejército, la justicia. El apocalipsis. Bien. Está claro que son conscientes de que la fuerza sindical en España se ha debilitado de tal manera que da la apariencia de haber desaparecido. ¿Cómo no van a ser conscientes de que esto es así si han utilizado toda su influencia para que así sea? Para conseguir que trabajadores y trabajadoras piensen que sus derechos inalienables se han perdido. Pero no. No. En realidad, lo que ocurre es que ustedes han encontrado la fórmula para confundirlos llenando su cabeza de mensajes. Los desconectáis. Así lográis que nadie se oponga a vuestros estragos. Así dejan de luchar por sus derechos. Sí. Puede que algunas formaciones sindicales hayan bajado la guardia en busca de un mal menor pensando que la situación es cíclica y que ustedes volverán a abrir la mano. Sí, 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 sí. Sí. Es posible que otros sindicatos piensen que el truco de la crisis, ese que ha convertido la injusticia laboral en un mal menor, sea flor de un día o de unos años. Pero en la CGT sabemos que los males menores, por costumbre, los paga la clase trabajadora. De ahí que no jugamos a lo que juegan ustedes cuando pensamos en el futuro, porque el futuro es el presente. Es aquí y ahora. El futuro se levanta luchando sin descanso, luchando contra ustedes. ¡Pero no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se vayan todavía! ¡Que el truco debe concluir! Porque lo peor de esta farsa, el colmo de los colmos, es que encima quieren dejar por el camino a nuestras compañeras. Y aún en mi función me va peor. 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 Aún mi situación es peor. Aún mi situación es peor. Aún mi situación es peor. Por esta razón, porque en las próximas elecciones sindicales no solo nos jugamos el futuro, sino que nos jugamos también el presente. Solicitamos tu confianza y tu voto. Porque en la CGT luchamos por ti ayer, luchamos ahora y lucharemos siempre. Es cierto que la función debe continuar, pero tus derechos también. Tus derechos no se tocan. Gracias.